Yo quiero esa, por eso es la oferta del auto, o sea, a mí no me importa entregar el auto, yo quiero esa computadora, a mí no me importa si alguien viene y me la tira acá afuera de mi casa, ojalá me la tiraran, así se rompiera y me la tiraran acá afuera de la casa, o la dejaran en algún lado que aparezca la computadora, a mí me sirve igual porque va a estar el disco adentro, o sea, yo lo que quiero es recuperar todas las fotos de mi hermano y todos los videos que él tiene, eso es lo que yo quiero recuperar, no me importa entregar el auto, no me importa eso, yo quiero la computadora nada más. No me importa si la entregan rota, mientras que esté el disco está todo perfecto.